Música Buenas noches, en este quinto día de campaña electoral Almería ha recibido la visita de la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo quien ha mantenido un encuentro con dirigentes, afiliados y simpatizantes del Partido Socialista en la capital almeriense Además, Calvo se ha reunido con distintas asociaciones procedentes del ámbito de la discapacidad En su comparecencia ante los medios, Calvo ha valorado el debate de anoche y confía en que el próximo día 10 de noviembre los españoles acudan a las urnas para garantizar de una vez por todas que haya ya un gobierno estable en España Eso es lo que esperamos a partir del domingo con un gran voto socialista de esta provincia que va a ser un voto, un gran voto progresista de toda España un gran voto socialista de Andalucía y de Almería y un gran voto feminista porque tenemos la agenda antiigualdad hecha por las derechas la agenda que quiere desmontar los avances de las mujeres que nos hemos ganado a pulso y frente a todo eso vamos a estar de manera muy importante el voto progresista de las mujeres el voto del feminismo de este país Y el próximo 19 de noviembre a las 11 de la mañana las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA y así como las asociaciones COESPAL y COAL saldrán a la calle para reivindicar una macromarifestación soluciones urgentes ante la crisis estructural que sufre el sector El objetivo no es otro que llevar al campo a un paro histórico e invitan a productores, asociaciones de semilleros, regantes y toda la industria auxiliar agrícola a sumarse a la protesta con el único objetivo de que las administraciones públicas y la clase política atajen ya la situación de asfixia que vive el campo almeriense que en estos últimos años aseguran ha perdido poder adquisitivo y hectáreas de cultivo de tomate y judía verde por la entrada de productos de terceros países Un día de huelga total de todo lo que tenga que ver con el sector hortofrutícola no solamente de estas cinco entidades o de estas cinco organizaciones que representamos al sector productor y al sector comercializador de nuestra provincia sino un día de huelga y de paro total para toda la actividad que tenga que ver con la agricultura Se va a pedir también que provincias cercanas se sumen por lo menos a la manifestación que va a tener lugar en Almería capital Y sin duda alguna el cambio de entrenador en la Unión Deportiva de Almería es la gran noticia deportiva deportada que además con indudable repercusión nacional ya que es José María Gutiérrez Guti el nuevo responsable técnico del equipo tras la rescisión del contrato de Pedro Emanuel Guti que ha llegado este mediodía al aeropuerto de Almería acompañado de su mujer, de su hijo y de su representante Juanma López es sin duda alguna un deportista muy mediático en el mundo del fútbol por su brillante trayectoria como futbolista en el Real Madrid aunque ahora asumirá su reto más importante como entrenador ya que hasta la fecha solo había entrenado al equipo juvenil del Club Blanco y era segundo técnico del Besiclo Los partidos políticos continúan con su agenda electoral de cara a la jornada electoral del próximo domingo hoy ha visitado la capital almeriense la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo quien ha hecho un llamamiento al voto feminista y progresista En este quinto día de campaña electoral Almería recibe la visita de la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo quien ha mantenido un encuentro con dirigentes, afiliados y simpatizantes del PSOE en la capital una reunión con sus compañeros de partido con quien ha destacado la necesidad de que el próximo domingo los ciudadanos depositen la papeleta que permite al PSOE gobernar en aras de seguir impulsando políticas sociales y progresistas también confían que el voto femenino sea clave en esta jornada electoral Cuando las urnas hablen el domingo de manera rotunda para apoyarnos hacer políticas sociales, políticas solidarias y mejoras de los servicios públicos eso es lo que esperamos a partir del domingo con un gran voto socialista de esta provincia que va a ser un gran voto progresista de toda España un gran voto socialista de Andalucía y de Almería y un gran voto feminista porque tenemos la agenda antiigualdad hecha por las derechas la agenda que quiere desmontar los avances de las mujeres que nos hemos ganado a pulso y frente a todo eso vamos a estar de manera muy importante el voto progresista de las mujeres el voto del feminismo de este país así que esa es la situación que yo tengo absolutamente clara desde Almería para el resto de Andalucía pero también para el resto de España La vicepresidenta del gobierno ha destacado la necesidad de formar cuanto antes un gobierno que pueda garantizar la estabilidad política, social y económica de España La visita de la vicepresidenta del gobierno en funciones a Almería, Carmen Calvo, comenzaba a primera hora de la mañana en el centro de día y residencia gravemente afectados de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad la FAM un encuentro en el que ha tenido la oportunidad de conocer las necesidades y demandas de todos estos colectivos que en su opinión necesitan el respaldo de las instituciones para que estos mismos puedan así mejorar su calidad de vida a través de las disposiciones de recursos públicos La vicepresidenta ha recordado además que en España hay alrededor de 4 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad Saber que a cualquiera de nosotros nos puede sobrevenir una discapacidad, una enfermedad que nos inhabilite para la libertad y para el proyecto de nuestras vidas y que España para nosotros es afinar en igualdad cada día más con recursos públicos, con la mejora de nuestra sanidad, de nuestras políticas sociales con la capacidad de poner recursos públicos para ayudar a toda esa red arterial que hay en nuestro país en Almería bien poderosa de gente solidaria y comprometida, las ONG, las asociaciones que ayudan a los familiares que sacan adelante personas con Parkinson, trasplantados personas con enfermedades muy minoritarias y raras para las que necesitamos una verdadera estrategia de investigación en nuestro país a la que estamos dispuestos Por otro lado, la vicepresidenta del gobierno, en este caso en funciones, Carmen Calmo también ha valorado el debate a 5 celebrado anoche en la Academia de la Televisión Así que ayer había un presidente del gobierno allí y era Pedro Sánchez Ha quedado suficientemente claro quién puede, quién quiere y quién debe con la fuerza de las urnas echarse la responsabilidad de seguir avanzando con un país que quiere políticas progresistas que ya lo quiso en abril, pero que lo va a querer más todavía ahora en el mes de noviembre, el domingo 10 Hubo un candidato a la presidencia de gobierno con criterio, con proyecto, con experiencia y con responsabilidad más que suficiente para sacar a este país adelante que era el secretario general de los socialistas españoles Yo creo que eso fue ayer evidente El nivel de enredo, casi rayando las ridículas de algunos los dejaba muy lejos de poder asumir la presidencia del gobierno de España Susana Díaz, secretaria general del Partido Socialista de Andalucía vio anoche precisamente desde Almería el debate entre los 5 candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones del próximo domingo La expresidenta andaluza quería estar en una inmejorable compañía para transmitir así fuerza y apoyo al aspirante socialista Pedro Sánchez El PSOE de Almería movilizó anoche a decenas de militantes y cargos públicos para ver el debate Calcularon que había en el salón de actos en la calle Jesús de Perceval cerca de 300 personas Llegaron desde todas las comarcas El número uno del Partido Socialista de Almería en la lista al Congreso José Guirao cree que lo visto anoche se concluye que el único candidato que tiene un proyecto equilibrado y centrado para España es Pedro Sánchez Susana Díaz, acabado el debate, dictó su sentencia política Ha ganado Pedro Sánchez porque ha ganado España El bloqueo se sabe votando Por eso hago un llamamiento Hoy día hemos dado todo nuestro apoyo al ganador de este debate, a Pedro Sánchez Ha ganado Pedro Sánchez porque ha ganado España Porque ha sido la única persona que con rigor, con solvencia Ha puesto los problemas de la gente sobre la mesa y soluciones para hacer frente ¿Qué teníamos en el otro lado? A las derechas de peleita, con Rivera y Casado Casado queriendo liderar el bloque de derechas Y utilizando a Abascal como árbitro Algo impensable en cualquier democracia avanzada de Europa Que la extrema derecha apareciera en un debate como el socio indispensable Tanto del PP como de Ciudadanos Iglesia, de nuevo, con dificultad para contestar Sin ministerios no hay gobierno Creo que este país con claridad ha visto esta noche Que el único rumbo para fortalecer la democracia Para fortalecer a nuestro país Para garantizar una España en la que todos quepamos Con más igualdad, con más derechos Avanzando hacia el progreso y hacia el futuro Es de la mano del Partido Socialista El candidato del Partido Popular de Almería Al Senado, Luis Rogelio Rodríguez Comendador Ha valorado esta mañana el debate a cinco Entre los candidatos a presidir el gobierno de España Rodríguez Comendador ha sido claro Y ha señalado que la única alternativa al PSOE Es el Partido Popular de Pablo Casado Hay que reseñar que el debate a cinco Es un debate complicado a la hora de que sea un debate real Sin embargo, yo creo que el candidato del Partido Popular Pablo Casado estuvo contundente, estuvo serio Con argumentos suficientes como para convencer a los indecisos Y sobre todo en un tono Que es el de tono que tiene que tener Una persona que va, aspira a la presidencia del gobierno Por otra parte, creo que los contrarios Cada uno hizo su papel Pero creo sinceramente que las dos personas Que tienen posibilidades de gobernar España Son por una parte el Partido Popular Con Pablo Casado a la cabeza Y por otra parte el Partido Socialista Por tanto, quien quiera Que no esté Pedro Sánchez en el gobierno de España Tiene que votar a Pablo Casado Es la única opción real Con posibilidades de hacerse con la victoria En las próximas elecciones Y por ende, ser presidente del gobierno de todos los españoles Por otro lado, también ha valorado Los datos del paro del pasado mes de octubre Que se han conocido esta mañana Que arrojan una fuerte subida a nivel estatal Y autonómico Pero con bajada en la provincia de Almería Asegura debido al sector agrícola Los datos del paro son realmente malos Hay que reseñar que todos los otoños son malos Pero este especialmente Y la verdad es que en Andalucía Que también ha subido el paro Casi en 24.000 personas Sin embargo, en Almería no ha sido así Almería sigue siendo una provincia en ese aspecto En la que el paro decrece Yo creo que los almerienses somos capaces De seguir tirando del De la locomotora que Andalucía tiene Y somos la primera provincia En creación de empleo en ese sentido Es verdad que la agricultura Que empieza su campaña Que ha empezado su campaña En estos días ha ayudado A ese decrecimiento del paro en la provincia Y tenemos que seguir así A pesar de todo, Andalucía Sigue siendo una región En la que el paro ha bajado menos Que en otros años Porque hay un gobierno distinto Hay un gobierno que pone en marcha políticas Que hacen que la economía Se defienda mejor Para el candidato al Congreso por Ciudadanos Por la provincia de Almería El debate de anoche Estuvo un claro ganador Y este asegurado fue Albert Rivera Ya que, afirma, fue el único Que habló de los problemas reales De la ciudadanía Pues el debate, la verdad Que me pareció bastante bien Yo creo que Rivera estuvo muy bien Porque estuvo hablando De los temas que realmente importan A la población Respecto de las familias De los emprendedores De la despoblación De todos los asuntos importantes Educación Todos los asuntos importantes Que afectan al ciudadano Creo que estuvo más que ninguno De los otros dos candidatos Acertados en el tratamiento De estos temas Y yo creo que el resto De los candidatos Disiparon un poquito La tensión Polarizando en los dos partidos Tanto de derecha Como izquierda Populista Disipando un poco la tensión En temas que dividen Más que que unen A nuestro país Que no es lo que necesita En este momento Y también puso A Manifesto Rivera Que el bipartidismo Pues no está En su mejor momento Tampoco Y por último Desde las filas de Vox También hoy han querido valorar El debate a cinco De los candidatos A presidir El gobierno de España Vox afirma Que el ganador Fue sin duda Santiago Pascal Pues la valoración Que hacemos Es muy positiva De hecho Ya se han hecho eco Los medios de comunicación Y dan claro Vencedor a Santiago Pascal Y esto se debe A que somos El único partido Que defendemos Sin complejos La unidad de España Y ponemos por delante Los intereses Y el bienestar Social y económico De los españoles Frente a aquellos Inmigrantes En situación irregular Nosotros mantenemos El mismo discurso Desde el inicio Del partido Y no hemos cambiado Ese discurso Ni un milímetro Y ahí está la clave No como otros partidos Que bueno Que se sabe Que el discurso Lo cambian bastante Más asuntos En este caso Les hablamos De lo que le contábamos Al principio De nuestro informativo El próximo 19 de noviembre El campo almeriense Está llamado A secundar Un paro histórico Además Las organizaciones agrarias Coajasajayupa Y las asociaciones De productores Y comercializadoras Coespal y Ecoal Han convocado Una macromanifestación Multitudinaria En la capital almeriense El campo almeriense Ha dado un golpe Sobre la mesa Para denunciar La crisis estructural Que sufre Desde hace años Y para pedir A las administraciones públicas Soluciones urgentes Así agricultores Semilleros Regantes Y toda la industria Auxiliar agrícola Están llamados A la huelga El próximo 19 de noviembre Lo que pronostico Es que viene Una época Una temporada De activismo Y de movilización En la calle Una jornada de huelga Y una época De movilizaciones Sin sigla Creo que es fundamental Que estemos todos a una Creo que es clave Que nos demos cuenta De una vez por todas Que si el sector se une Que si nos unimos En una sola voz Y de una vez por todas Damos un puñetazo En la mesa Hacemos temblar A más de un político Irresponsable La manifestación Será a las 11 de la mañana En la capital Y se espera Que asistan también Agricultores De provincias limítrofes Como Murcia Donde el campo Vive una situación Similar a la de Almería El objetivo Es alzar la voz Y que sus quejas Resuenen en Bruselas Quien peor Está tratado Dentro de la Unión Europea Son los sectores Que vivimos Únicas y exclusivamente Del mercado Un mercado Que la Unión Europea Con el beneplácito De los diferentes gobiernos Que componen La Unión Europea Y por lo tanto También el español Ha entregado A las grandes cadenas De distribución Para que nos destrocen Que es lo que están Haciendo ahora mismo Destrozando La economía De miles de familias Impidiendo Ser competitivos En un mercado Y además Utilizándolo Como moneda De cambio sistemático En todos los acuerdos Preferenciales Con terceros países Estas protestas Llegan en un inicio De campaña Marcado por los bajos precios Que han llevado Al sector Al hartazgo El campo almeriense Pide una reforma Integral del sistema Y mayores medidas De control De las importaciones Extracomunitarias Que han provocado La pérdida de cultivos Como la judía verde O el tomate El mes de octubre Ha cerrado con datos Positivos Para el empleo En Almería Ya que se ha reducido En 2.057 personas Una cifra que choca Con los datos Obtenidos A nivel nacional Donde el desempleo Ha crecido En 97.948 personas El paro También ha aumentado En Andalucía Y aquí en Almería Una vez más Al contrario Es la única provincia Que rompe la dinámica Sin embargo Desde los sindicatos De clase En Almería Alertan De la precariedad De los contratos Que se firman Marcados por la temporalidad Además consideran necesaria Una reindustrialización De la provincia Tras el cierre de CEMEX Y el inminente cese También De la actividad En la central Litoral de Endesa En Carboneras El paro Aunque ha disminuido En 2.057 personas Pero hay que destacar Que ha disminuido Menos que el año pasado Se está viendo Que hay una desaceleración En el crecimiento Del empleo Como dato positivo Hay que destacar Que ha aumentado El número De contratos indefinidos Rompiendo la tendencia De estos últimos meses Por otro lado Hay que indicar Que el resto Del trabajo Que se está creando Actualmente Pues corresponde Con el trabajo temporal En este caso Tema del manipulado Del campo Es un trabajo Que es solamente Para los meses De campaña Con lo cual No estamos creando En ningún momento Trabajo de calidad El paro Durante el último mes El mes de octubre Se ha reducido Solamente en 2 provincias En todo En todo el territorio nacional Que ha sido en Valencia Y en Almería Lo que pasa Que frente a ese dato positivo Que en un principio Se podría valorar Hay que tener en cuenta Sobre todo La inestabilidad Del empleo Lo que refleja Sobre todo Que esas 2.057 personas No tienen un trabajo fijo Ya que incluso A nivel de Andalucía Hemos visto Que un 94% De los nuevos empleos Que se están haciendo Son temporales El consejero de Educación Y Deportes De la Junta Andalucía Jaberín Broda Ha querido visitar Esta mañana El IES Maestro Padilla De la capital almeriense Ha conocido De primera mano Las numerosas iniciativas Inclusivas Y de integración Que se desarrollan En este centro Que tiene 570 alumnos Algunos de ellos Con diferentes capacidades En este sentido Jaberín Broda Consejero Ha destacado El aumento En los presupuestos De la Junta Andalucía Que se han dado Para las aulas Con alumnos con discapacidad Tanto en el año 2019 Como para el 20 Queremos La mejor atención posible Para nuestros alumnos Más vulnerables Somos conscientes Que hemos hecho Una apuesta Muy importante Avanzando En este sentido Pero que es verdad Que muchas veces No resulta suficiente Porque son Muchos los recursos Que se necesitan Pero creo que En este presupuesto El 19 Y presupuesto del 20 Se ha avanzado En casi 80 millones más Hasta superar Por primera vez La cifra De 400 millones de euros En educación especial En recursos Para nuestra educación especial La creación De 130 unidades públicas Más En este curso 19-20 En educación especial Bueno Pues dan Es el síntoma claro De nuestra convicción Para que ningún niño Nuestro Se quede atrás También el consejero De educación y deportes De la Junta Andalucía Jaberim Broda Se ha referido Al incremento Que ha tenido En la provincia De Almería En las aulas A lo largo De este curso 19-20 Soy consciente De que los comienzos De curso Pues tienen Sus desajustes Pero yo le quiero Dar un dato Aquí en Almería En la provincia De Almería Hay un balance Positivo En apertura De unidades públicas En 99 unidades públicas Si atendemos A toda la educación Obligatoria 99 unidades públicas Más Y a veces Interesadamente Se desinforma ¿No? Haciendo creer De que esto no es así Pues mire usted Creo que muchas veces Se toman los datos Que salen en el BOJA De junio Que es cuando finaliza El curso Y los datos Que hay que coger Son los de comienzo De curso ¿No? Y así no caemos En la tentación De confundir ¿No? Quiero que sepan ustedes Que la apuesta clara De este consejero Y de este gobierno Es tratar Que entre todos Podamos mejorar La calidad En nuestro sistema educativo La concejala Paula Lainez Ha visitado esta mañana El centro De la mujer De Alcalde Muñoz Para comprobar De primera mano Y en primera persona Cómo disfrutar Y aprovechan sus usuarias Los distintos talleres Que allí se ofertan Los dos centros De la mujer Del ayuntamiento Ofertan 2.500 plazas Con talleres Para todos los gustos Baile, yoga, informática Inglés o costura Y así hasta los 185 cursos disponibles Una interesante alternativa Para el ocio Y el enriquecimiento personal En la ciudad Que cada día Cuenta con más adeptos Hemos venido a ver En persona Los talleres Que trabajamos Desde el ayuntamiento En este edificio En este centro Del alcalde Muñoz Donde hemos ofertado 1.384 plazas En un total De 105 talleres Y bueno Hay muchísima demanda Y sobre todo Mucha satisfacción A todas las mujeres Que vienen Mujeres Y también hombres Porque trabajamos Por la igualdad El perfil De los usuarios De estos centros También es de lo más variado Y cada vez más hombres Se animan a participar En los distintos talleres Se pensó en un principio Para unas personas Que ya Sus hijos Han crecido Y se quedaban Un poco Con ese vacío Pero la distinta oferta Que hay tan amplia Da pie A que se puedan apuntar Mujeres Pues de todas las edades Mujeres y personas Y hombres también De todas las edades La programación De los centros De la mujer Crece año tras año En cursos Y plazas ofertadas Para seguir contentando A una demanda Cada día más alta La marca Costa de Almería Viaja a World Trade Market Para incrementar El número de visitantes A la provincia El diputado de turismo Fernando Jiménez Ha mantenido reuniones Con compañías belgas Y holandesas Y ha anunciado Que estas turoperadoras Preven un aumento En el número de viajeros De estas nacionalidades Desde Costa de Almería Con la decisión firme De trabajar Mucho para nuestra provincia Para el turismo De la provincia Vamos a tener una treintena De reuniones Precisamente buscando Mayor turismo Para la provincia Y lo hacemos En dos vertientes En primer lugar Venimos a consolidar El mercado británico Es verdad que estamos pasando Por un momento Algo difícil Con un Brexit A la vuelta de la esquina Con la caída De una compañía Importantísima Como Thomas Cook Y por tanto Estamos consolidando Con estas reuniones Lo que va a ser La llegada de británico A la provincia de Almería Y en segundo lugar Estamos buscando Nuevos mercados Y consolidando También esos otros mercados Que la provincia de Almería Tiene En definitiva Trabajando Para que el turismo De la provincia de Almería Se consolide Todo ello Con la inestimable ayuda De los técnicos Y de los trabajadores Del servicio provincial De turismo Y sin duda alguna De todos los empresarios Pues hasta aquí Nuestra emisión Para nuestros telespectadores Online A través de la página web www.interalmeriatoiv.com Aquellos que nos sigan A través de la TET Se quedan ahora Con los deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!